Juntos, protejamos la vida. Juntos, protejamos el carnaval. Mi nombre es Diana Carolina Tulcán Arváez, soy estudiante de la Universidad de Nariño en cuarto semestre. Mi carrera musical empezó desde los nueve años y esto se lo debo gracias a mi querido padre Jesús Enmiro Tulcán, tu madre. La herencia verdadera que nos dejan nuestros padres son sus conocimientos, en este caso mi padre me dio la herencia de la música. Quiero agradecer profundamente a mi padre Jesús Enmiro Tulcán, porque gracias a él he heredado su pena musical. Siempre he estado interesado por rescatar la cultura nariñense, aportando siempre a la hacienda del carnaval. Quiero mandarles un saludo y un feliz día a todos los padres que nos están viendo. Que sean la motivación para sus hijos, los apoyen. Un saludo muy especial a todos los cultores que pertenecen a esta familia del carnaval de negros y blancos, a los artistas. Que tengan un feliz día de los padres y muchas gracias por hacer de nosotros unos grandes artistas y por apoyarnos en todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!